Por ejemplo, esa pared que solía estar llena de gente Es una de las calles más famosas de Los Ángeles, es conocida como el Sunset Street Y no es porque haya strippers, ni porque haya tiendas raras, ni porque no Aquí hay un montón de locales para alquilar Una familia de cuatro entra en 270.000 dólares al año Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es 16 de enero y no se me olvidará porque es el cumpleaños de mi hermano Así que si José está viendo esto, felicidades otra vez Me acabo de peinar un poco y de maquillar, que hacía siglos que no me hacía el pelo Y sobre todo, pues yo que sé, una vez me maquillé en Navidad Sentía que no me maquillaba, que no me peinaba, que no me hacía nada en un montón de tiempo Y hoy hemos decidido salir, en lugar de ir a caminar por nuestro barrio Coger el coche, aparcar el coche en otro barrio y caminar por otro barrio Nos vamos a ir por West Hollywood por hacer algo diferente Pero no salir siempre a las mismas calles que son las de nuestro barrio Ahora que no tenemos que trabajar hoy, pues eso, cambiar un poco la vía en la que se puede el plan Nos vamos a desayunar porque estamos súper llenos de la comida de ayer Los que habéis visto los vídeos de ayer sabéis que comimos hamburguesa y cenamos pizza Pero hasta aquí, os lo prometo Y eso, va a ser nuestro primer plan fuera de nuestro barrio Aparte de lo que hicimos en Venice cuando fuimos a por la alfombra Y el plan en Malibú Yo en mi taza favorita Y Pau en la taza para llevar Porque cree que no se lo va a beber aquí Sin quitar la alfombra ¿Sabes cuando dices que no vas a desayunar porque no tienes hambre? Y te acuerdas de que tienes esto de España? Otro día que desayuno por ganas ¡Felicidades! ¿Cómo va el cumpleaños? He terminado de desayunar, he ido a vestir y me he puesto esta camiseta que compré en el Black Friday Y estos vaqueros que son de mango pero se los he cogido a mi madre O sea, no sé de cuándo son, ni cuánto tiempo tienen, ni nada Móvil, mascarilla Hemos llegado al coche y había estas cagadas grandes pero por lo visto en el capó también Y Pau que no se queda tranquilo ha ido por una espátula y un par de cosas para humedecerla y poder quitarla La verdad es que es bastante alquero La cara de Pau Y aquí está el mochillillo, mira como Gigi lo mira ¿Qué mira Gigi? ¡Pegamento! La segunda parte del túnel de jabalos Incluye cardero con agua y tapo Mira, ahora lo está limpiando Para quitar todo lo que ha levantado en la espátula Aquí viene también carderazo Nos acabamos de bajar del coche y mirad que barrio más mono La calle en la que hemos aparcado el coche Las casas preciosas Pero estas que no son hiper grandes pero son súper 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 cucas Mirad, hay un montón de casas tipo estas que me encantan Me parece que tiene como un montón de rasgos españoles, ¿no creéis? Con los arquitos y así me recuerda a España, me encantan Y ahora ya hemos llegado a Melrose Aunque estamos todavía como muy al final o al principio no sé bien Pero bueno, como que no estamos en todo el meollo Que es la calle esta famosa donde está la pared rosa Estas paredes de así como de tiendas que están pintadas de forma especial Y la gente se hace fotos Aquí están las alas Yo me la hice ¿cuándo? Hace tres años cuando vinimos, ¿no? Hace tres años creo que sí, ¿no? Hace ya un montón, ¿eh? Hace un montón, tío Me acuerdo de ese momento todavía muy bien Parece que fue ayer Pues eso, estamos ahora mismo en esa calle Está llena de tiendas súper chulas Con los escaparates súper vistosos Incluso la pared de fuera también súper vistosa Os podéis ir enseñando Mirad lo que hay allí La pared famosa rosa Seguimos caminando por aquí Y ahora que veo este sitio vacío Quería deciros eso Que notamos que hay como mucha menos gente que antes Evidentemente Pasan en muchos coches Pero gente caminando y así Súper poca O sea, mirad la acera de enfrente Vacía Por aquí detrás no viene nadie Como si viera una persona Aquí hay un montón de locales para alquilar Hay muchos tapados todos los días con las maderas Y luego hay muchos que tienen el cartel de Se alquila, se alquila, se alquila Mira, justo enfrente otro que se alquila Y al lado uno tapado con las maderas La tienda de Reformation Desde luego están súper cambiadas las tiendas Mirad todo esto tapado con madera Por ejemplo, esa pared que solía estar llena de gente No hay nadie Hay una persona y es la que se está encargando del parking Igual es que ni siquiera te dejan entrar a hacerte la foto No lo sé El cartel es el famoso Made in LA Creo que tengo alguna foto ahí de otras veces Y no solamente la tienda está cerrada O sea, creo que dentro no hay nada Está vacía, está llena de graffiti No sé si porque han cerrado la tienda O si no también después de lo de la... Cuando pasaron todas las revueltas Supongo que por aquí también había esto Pero esa era otra de las paredes hiperfamosas Ahora que la gente venía a hacerse fotos Y bueno, no tiene sentido que sea por todo lo de las protestas Porque si hubieran querido lo hubiesen arreglado Porque justo enfrente está este que está perfecto Así que supongo que ya como que la tienda ha cerrado Pues ya no lo ha cuidado y es un muro más para que la gente pinte Mirad, prácticamente todas las tiendas Están las que no han chapado del todo Están cerradas al público Y eso que las tiendas todavía en Los Ángeles pueden abrir Lo que no pueden abrir son los restaurantes Ni siquiera las terrazas Solo para teca Estamos en el coche por fin Que hace un calor en la calle 29 grados en Vaquero No se puede No se puede Mucho más rato Hemos estado como una hora y algo andando Casi una hora y media No sabemos bien ahora Queremos mover el coche Porque es solamente dos horas parking Entonces tenemos que mover el coche Y no sabemos bien hacia dónde ir Para seguir caminando Y seguramente ya comamos algo también por aquí No tenemos muy claro el plan Porque eso es caminar y ver cosas Pero os quería contar algunos datos Sobre el barrio Y sobre la calle esta Que he leído cosas interesantes Y bueno, este barrio es muy famoso Como por la vida nocturna Los restaurantes Evidentemente ahora no Y esta no es solamente la calle del barrio Esto es muy grande Las calles son súper largas Y algo tiene en Los Ángeles Que te puedes dar hasta de andar Porque es que está todo construido Como a lo ancho en vez de a lo alto Y por eso las distancias son enormes Por eso es tan famoso Lo de que tardas un siglo En andar de un sitio a otro Y nada Hemos estado andando una hora y media Dentro de la misma calle Y no hemos hecho la calle entera Así que os podéis hacer una idea De todo lo que ocupaba La zona esta que hemos dicho De tiendas Y no sé qué Que eso que no la hemos visto todas Ni muchísimo menos Y luego nos hemos cambiado a otras Para ver casas Como un poco Zona de tiendas Y otra zona más De dónde vive la gente Y así que Esa parte a nosotros nos encanta Cuando paseamos y así Pues ver las casas Las comparábamos con las de Seattle No sé Como estilo muy diferente Hay muchas cosas que nos recuerdan a España Por ejemplo Las casas que tienen teja Yo no he No habíamos visto mucho la teja En Estados Unidos Y verlas así Es como Como muy español A mí me recuerda mucho a España No sé Y aunque muchos podíamos pensar Que es un barrio de Los Ángeles En realidad es Una ciudad de Los Ángeles Lo que pasa es que Como que todo está tan mezclado Que pasas de unos a otros Sin darte cuenta Pero esto pasa con más barrios Que no son barrios Sino que son ya ciudades Cuanto a ingresos Y qué tipo de gente vive aquí Que hay de todo Pero que la media suele ser Que en una familia de cuatro Entren 270.000 dólares al año De media Aunque pone que hay mucha gente rica Y que hay un montón de celebrities De actores De cómicos De gente Pues de influencers Que también Evidentemente vive gente normal Y que esto es como una media Entre toda la gente que vive Estamos ahora mismo En el puntito azul Y vamos a ir a esta zona de aquí Donde está el Sunset Strip Para ver la calle Y mirad lo que hay aquí Estamos conduciendo ahora Por una calle que se llama Sunset Boulevard Que es una de las calles Más famosas de Los Ángeles Es conocida como el Sunset Strip Y no es porque haya strippers Ni porque haya tiendas raras Ni porque no Es simplemente porque Cuando Hace tiempo Cuando la gente que venía A limpiar Que limpiaban las calles Lo llamaban That Strip Como esa pequeña parte Ese strip De Sunset De Sunset Boulevard De la calle Sunset Y nada Dice que es una de las calles Más llenas de gente Para salir de fiesta Por la noche Hay un montón de tiendas Hay un montón de historia Mirad Que barbaridad De palmeras Toda la calle Llena de palmerones Hasta el cielo Súper bonita Acaba de bajarse Pau En Hortu Y ha comprado Dos kombucha Esta que lleva De jengibre Y esta es Mi nueva favorita Me encanta Pau ha comprado Unas chips Porque vamos a ir A un restaurante Para pedir Pero bueno Supongo que las ha pedido Como snack Para mientras vamos Pedimos Y llegamos A algún parque A comérnoslo Esta es la puerta Del restaurante Pero hay que pedir online Ya hemos pedido Vamos a ver si Nos lo sacan O si tenemos que entrar No lo tenemos muy claro Me hace gracia Que esta es la entrada Del restaurante Y luego aquí tiene Como esta entradita A un medio photocall Para hacer toda la foto Hemos venido a este parque Y mirad El coche justo enfrente Hemos tenido Súper buena suerte Para aparcar Mirad Dentro hay esta casa Y aquí te pones La pequeña historia Que se puede alquilar Para películas Para celebraciones Hola ¿Qué tal? Yo me constate Que voy a ir En Nada En Marta Como has dicho Muy bien Vamos Vamos en el coche Con Lidia Todavía al teléfono Lidia ¿Puedes volver a decir hola? Creo que llevamos Una hora y cinco minutos Hablando con ella Llevamos una hora Hablando con ella Nada La comida estaba súper rica El sitio se llama Tokaya Orgánica Ya os lo he dicho antes Estaba muy rica Yo me he pedido un taco De tofu Y con Pues el aliño De un tipo Y luego otro taco De otro tipo de aliño También con tofu Y ya está Y ahora Íbamos a parar por un café Pero nos da mucho tiempo Porque son las cuatro y media Y mañana íbamos a ir A ver el atardecer En el riffit Pero Como que el atardecer Era a cinco y seis minutos Y estamos más o menos cerca Veinte minutos Vamos a ir Y así que estamos de camino A ir Y nada Me callo Y seguimos hablando con Lidia Lo que quería hacer la actualización Antes de que Llegar Y que fuese a ir Aquí estoy Yo sigo a la compra En Walmart Que no sé ni lo que llevo ya de carro Hemos estado viendo al atardecer Pero no nos queremos acercar mucho Al observatorio Porque allí sí que hay más gente Como veis Y hemos preferido quedarnos por aquí Por el parking Que hay menos gente Estamos de vuelta en el coche Bueno acaba de salir Pau Porque lo que hemos hecho Es que hay que pagar 15 dólares Para estar una hora Y conforme hemos llegado Hemos visto que había un montón de coches Entonces no No nos vamos a quedar Porque claro Muchos coches significaban mucha gente Y evidentemente me he bajado yo Al principio Para mirar como estaba el patio Digo igual Yo que sé Hay como algún tipo de control de la gente Hay vallas No sé qué Y no, no hay vallas Hay vallas para separar los coches de la gente Pero no hay vallas Para separar grupos de gente O no sé Me lo esperaba de otra manera En la primera parte Que hay vallas Como para no tirarte por el precipicio Pues ahí se puede estar Aunque hay grupos de gente Que van y vienes Como que Basta hacer la foto Y te quitas Porque hay gente que está esperando Para hacerse la foto Y al final Al final Donde está el edificio Hay muchísima gente Os lo he enseñado Entonces ahí Ni siquiera me he acercado Y le he dicho Si quieres Ve tú Mirar las vistas Pero yo no me quiero quedar ahí A ver el atardecer Porque aunque tú cojas un sitio Y la gente lo respete Es como que hay mucho movimiento en sí Y no quiero A mí me gusta eso Salir a pasear Estar todo el rato moviéndote No hemos entrado en tiendas No hemos entrado en ningún sitio Entonces La comida la hemos pedido Eso me da tranquilidad De que no estoy Pues eso Ni siquiera minutos En contacto con alguien Pero estar ahí parado Mientras otra gente se mueve No sé No nos da tranquilidad Así que bueno Como que esto no es de vida o muerte Nos vamos a casa Y yo creo que el vídeo de hoy Va a ser Lo que habéis visto hoy Porque Estamos súper cansados Yo creo que entre todo Lo que nos hemos movido Bajarte Subirte el coche Y el calor que ha hecho Estamos cansados Yo quiero adelantar algo de edición Cuando llegue a casa Porque la semana que viene También voy a tener un montón de trabajo Así lo que me quite de YouTube Es como respiro Que me doy a mí misma Entre semana Así que editaré un rato Y luego supongo que veremos Alguna peli Así que creo que os voy a dejar aquí Si os ha gustado El paseíto de hoy Si os gusta Que os enseñe cosas de Los Ángeles Si os gusta ver Pues eso Cómo nos estamos adaptando A la nueva vida aquí Cuáles son las diferencias Con Seattle Con Chicago Que es lo que nosotros Al final experimentamos No lo comparas con mala intención Pero sí que es verdad Que como nosotros tenemos la experiencia De haber vivido en otros dos sitios Pues decimos esto Por ejemplo Las casas Esto allí no es así Esto aquí no es así Esto Como que al final Lo comparamos con las ciudades En las que hemos vivido antes Y eso que si os gusta Que no os olvidéis De suscribiros al canal Por favor Que encima a mí Es de verdad Lo que me ayuda Y lo que me motiva A seguir adelante Que nos deis un super like Al vídeo Que nos dejéis en los comentarios Qué sitios de Los Ángeles Os apetece ver O qué cosas os apetece Que os enseñemos Porque vosotros las veáis Por nosotros Tener recomendaciones de sitio Y nada más Que yo os mando un beso Súper grande Y que como siempre Nos vemos en el siguiente ¡Gracias!